¡Épicas batallas de rap y alfriquismo! Mordecai contra el humano Prepárate porque yo tengo el poder Soy un arrendajo que viene a joder Tú eres un niñato, yo ya estoy currando en el parque De mí deberías aprender Ayer quedé con la princesa chicle y pude saborear bien su dulzura Sí, sin duda lo pasamos bien Mientras teníamos hora de aventura Sé rapear de verdad, voy a enseñarte que es lo que mola Puedo ganarte en partidas incluso si juego con Beemo Tu propia consola Tenemos que acabar rápido Mordecai que nos lleva el pesado de Belso Vale, de acuerdo, hoy es el fin de fin Puedes llamarlo Finception Adivina quién ha llegado Has acertado Sin el humano El mayor héroe que hechiza en la tierra Voy a vencerte con espada en mano Puedes quedarte con esa estirada rosita tumbado en la cama Soy un ligón y mejor me la aspiro con Marceline y con la princesa llama Sí, haz algo productivo, pedazo de vago, va Voy a enseñarte, amigo, como canto de verdad Te veo triste porque soy el ganador Mientras tendría mucho más si mi rival fuera Hey, hey, relájate y pey Si se parece a Wally el cabrón La verdad es que no puedo tomarte en serio si tu sombrero es un condón Puedo vencerse Soy más destructivo que la guerra del champiñón Tras este combate ya no serás fin el humano Sino fin el que con Mordecai perdió A lo mejor nos estamos pasando Cierto, el pobre podría llorar Yo ya me lo espero todo de un niño pequeño que le tiene pánico al mar Serás vencido, tú no tienes actitud Y el reino entero de, oh, y abuchará gritando Conqueres un azulejo No me lo esperaba Pensaba que eras una paloma Pues siempre la cagas Hagas lo que hagas, hoy caes Ya lo veréis Podría acabar mi estrofa yo Pero mejor que lo haga Jake Ok De todos los animales presentes seguro que tan solo quedaré yo Voy a dejar este mapa de Rigby como el de Satra, culo yo Mírame, trones, tiro un montón las partes de mi cuerpo Aquí es un pasote Pues ya veréis que gracioso va a ser que me esquire cuando me comáis el hipo Tenemos delante a dos supuestos héroes que son muy valientes y fieros Claro No me jodas Cualquiera podría triunfar si su enemigo fuera el rey hielo Vaya pesado del 15 Tío ¿Es que no ves que tu rap es escoria? Vuestras rimas son corrientes Como vuestras historias De verdad que me estáis enfadando Calma tío Sé que contarles He musculitos Dime ¿Quién lucha mejor que Finn? Mi madre Tienes envidia de mi dorada cabello el Bieber Cuando tú te te amigas te derrubieras un Justin Bieber No sé cómo se puede ser tan tonto Menudo coñazo de chaval Espero que te mueras bien pronto A ver si estalla otra bomba nuclear Estoy a esa clase de chico que siempre gana Tú no puedes con mi mente Así que mordecai Cierra de una vez el pico Y además literalmente ¿Quién gana? ¿Quién sigue? Tú decides Tú decides Tú decides Tú Oz Tú Gracias por ver el video.